si eres emprendedor y ojo y eres de latinoamérica pues tienes la posibilidad de ganar hasta 3500 dólares así como lo estás oyendo así que si te interesa más información con respecto a este nuevo proyecto que ha salido pues quédate como siempre hasta el final de este vídeo antes como siempre no olvides suscribirte al canal si aún no estás y recuerda que acá están mis otros canales por si te interesa alguna de las temáticas como también el grupo en telegram que te dejo en la descripción bien de qué nuevo proyecto estamos hablando que lo tenemos acá en pantalla y se trata de el cliente como sale acá en busca del emprendedor digital de latinoamérica este un nuevo proyecto de parte de ti en como puedes ver dónde están buscando emprendedores digitales de latinoamérica o sea emprendedores que estén ganando dólares de manera online ya acá dice participa en nuestro programa y gana 3.500 el usd que viene siendo lo mismo que dólares vale pero bien que es el cliente pues acá tenemos un poco de información es un concurso vale que busca convocar y conocer a los emprendedores digitales de américa latina así que muy importante que lógicamente esté después recibiendo en este continente esas personas que reciben pagos en moneda extranjera gracias a los distintos trabajos que realizan en internet o sea todo lo que trabajamos de manera digital por así decirlo pues generamos pagos en dólares o sea en moneda extranjera ya por ejemplo haciendo micro tasking o sea micro tareas siendo content de velo pero sea creando contenido de velo pero no sé qué es pero bueno creador de contenido supongo freelance gamer diseñadores o teniendo algún emprendimiento de comer o sea prácticamente cualquier cosa que realices vía online y que te paguen en dólares pues te va a servir para participar acá ya aquí nos interesa mostrar el día a día del emprendedor digital sus historias el camino recorrido y por supuesto los planes para el futuro queremos personas que nos ayuden a correr la voz a través del continente para que más y más latinoamericanos encuentren en internet una solución a los desafíos laborales de la región y mayor libertad financiera ya y acá tenemos lo importante las etapas del proyecto primero la búsqueda para participar sólo debes postularte a través de este enlace y subir un vídeo pitch de 60 segundos vale o sea tienes que subir un vídeo bastante cortito incluso puede ser menos contando quién eres de qué trata tu proyecto y qué harías con el premio vale acá sale la fecha 2 del 12 del 2022 hasta el 29 de enero del 2023 vale después viene el la segunda etapa que en la pre selección una vez finalizadas las inscripciones un equipo de expertos seleccionarán los emprendedores digitales que pasarán a la ronda final fechas 30 de enero del 2023 hasta el 15 de febrero de 2023 y luego la premiación los emprendedores digitales seleccionados serán convocados a pichear su proyecto y futuros planes frente al jurado y nuestra comunidad en general o sea prácticamente acá ya se pone mucho mejor la cosa al finalizar anunciaremos al ganador fechas del 16 de febrero de 2023 al 28 de febrero del 2023 vale acá tenemos un poquito más de información todos pueden ser el próximo emprendedor digital que triunfe en la economía global podrá participar todas aquellas personas de origen latinoamericano y cuyas fuentes de ingresos provengan de medios digitales en moneda extranjera gamer exportadores de productos o servicios diseñadores desarrolladores creativos creadores de contenido artistas y todas aquellas personas que tengan un proyecto o una idea que requiera un empuje para convertirse en realidad o sea prácticamente te van a dar un fondo para que tu proyecto pues lo saques a flote ya va a ser un capital podríamos decir lo que te van a inyectar en tu negocio con el cual podrás utilizarlo para lógicamente vuelvo a repetir tu negocio ya emprendedores digitales pues acá tenemos algunos testimonios y bueno prácticamente de eso se trata este proyecto la verdad que está bastante interesante viene siendo pues parte de el cliente voy a dejar de todas formas este enlace directo en el primer comentario para que puedas llegar justamente a esta página y acá si quieres ser parte puedes lanzar los enlaces quiero ser parte y vas pues lógicamente siguiendo las instrucciones que te indican ya y bueno por esa casualidad de la vida también si no tienes idea de que se tienen que al final el bien viene siendo a modo de resumen una plataforma en dólares ya o sea prácticamente tú puedes cobrar de distintas páginas que paguen directamente en dólares y bueno también puedes desde tu cuenta bancaria otros medios de pago comprar dólares en el tm vale y qué hace con los dólares que tienes en el tiempo es lo que quieras puedes enviarlo a tu cuenta bancaria a paypalapayer a donde sea también puedes comprar criptomonedas puedes enviar dinero de un sueldo que tenga y tiene a otro de quien desde a cualquier país del mundo bueno la verdad que tienes bastantes cosas interesantes y bueno te voy a dejar información del tiempo si quieres chequearla ya pero prácticamente es una gran oportunidad para los emprendedores de latinoamérica así que pueden ir chequeando toda la información que les voy dejando los enlaces del primer comentario y bueno poco más que decir me parece una información importante que compartir así que quizás tú que está viendo este vídeo y participó puede ser el ganador de sus 3500 dólares quién sabe cierto y bueno poco más que decir nos estamos viendo próximos vídeos tutoriales y bueno comenta qué te parece este emprendimiento comenta también me gustaría saber a qué te dedicas qué emprendimiento tienes bueno déjalo en los comentarios que así nos vamos esperando entre todos y como siempre olvides dejar tu grandioso like nos vemos en la próxima adiós